vale preguntas para la opción pruning recortar esto en el momento que lo estás haciendo por ejemplo añadimos curva sampling 3 bien elegimos el tipo de árbol por ejemplo este bueno todo lo demás ya sabemos en la branca está el tal pruning pruning cuando activas esta opción aquí sale en esta parte de aquí una especie de arco y entonces lo que tienes que hacer es desde esta posición decirle lo que quieres que recorte esto sería que sube para arriba hasta las ramas que haya por aquí abajo y luego hay otro que se hace más redondo o más recto por la parte de arriba y por la parte de abajo vale ya no es que recorte en sí sino y entonces claro esto también las posiciones si pinchamos en la pantalla como dice se pierde se pierde el objeto ya ya no se puede modificar pero bueno si podemos ver aquí las posiciones que comento como van cambiando desde el lateral se ve mejor que desde el frente pero bueno que tampoco tiene mucha opción si quieres cortar todo esto de aquí si lo subes te deja de arriba si lo bajas te va recortando esto de aquí tampoco tiene mucho misterio y luego sigues si quieres hojas hojas en el online se puede desactivar esta opción de tocar el objeto pero como es un objeto dejésemos vivo cada vez que que modificas algo creo que se activa otra vez o sea si quitas estas marcas ya no puedes pero si en el momento que pinchas en la pantalla se pierde la opción de seguir el atón ya no tiene vuelta atrás una vez lo tienes ya está acabado vale una vez terminado ya esto lo puedes quitar un momento nada más